Bueno, ayer se estuvo realizando un panel de profesionales que estuvimos organizando con los profesores Martín Arribas, Analia Yacari, que son los profes de la Cátedra de Formación para la Vida y el Trabajo, de quinto año, y en ese marco se organizó este panel de profesionales para que los chicos de quinto año y sexto pudieran escucharlos las distintas profesiones que hay en Villa General Belgrano. De todos modos, esto parte y surge de una encuesta que hacen los chicos de quinto hacia los chicos de sexto año, donde ellos tenían que elegir a qué profesionales querían escuchar. Entonces, en base a eso se convoca a esos profesionales, a seis profesionales, y bueno, en base a eso se hace el panel. ¿Quiénes fueron los profesionales que estuvieron presentes y a qué profesiones representaron? Bien, obtuvimos la profesión de fotógrafo con Diego Lima, la nutricionista, la nutricionista, bueno, Silvina Rodríguez también como abogada, la psicóloga, Valeria Delgado, que trabaja también acá en el dispensario, y tuvimos los músicos, a Gonzalo Serrano, Fernando Duro, y también a Juan y, bueno, Chiqui Osvaldo, que son los técnicos del Club Social. ¿Por qué? Porque las profesiones que fueron elegidas por los chicos fueron, bueno, fotografía, futbolista, músico, nutricionista, psicología y abogacía. Son las profesiones que salieron. ¿En qué consistió la presentación que hicieron cada una de estas personas? Bueno, un poco se les dio, digamos, 30 minutos para que cada uno pudiera exponer cómo fue, digamos, su experiencia en la etapa de, digamos, de la finalización del secundario y cómo fue la elección de esa carrera, qué obstáculos pudieron tener, cómo fue la elección en cuanto a la aceptación en su familia, y, bueno, qué pasos tuvieron que seguir en esa decisión. Y, bueno, algunos también comentaban que las carreras que habían elegido nada que ver con las que están ejerciendo actualmente. Así que, bueno, eso para los chicos es muy productivo. Es muy productivo y, aparte, bueno, es como que van visualizando lo que es la realidad de la elección de una carrera. ¿Quiénes fueron los que escucharon estas presentaciones? ¿Qué años fueron los que estuvieron de asistentes? Sí, los años que escucharon fueron los tres quintos y tres sextos. O sea, las tres divisiones de los quintos y los sextos años. Que, bueno, que esta alternativa suponemos que la podemos seguir, digamos, organizando para los años siguientes. Es decir, que los quintos años lo van a ir organizando para los sextos. Así que, bueno, el año que viene también estaríamos con esta propuesta con otros profesionales también. ¡Gracias!